Me han dicho un secreto. Dicen que eres lo que comes. Te voy a proponer que seas un mozo. Si quieres ser un buen mozo, tienes que probar esto. Mi secreto para ser un chico fitness. Producto de cercanía. Fabricado en Puente Genil, Andalucía. Tiene diversas variedades de lechugas. Y mis favoritas son estas, las babies. Acompáñame a comerte una baby conmigo. Sin sal, sin azúcar y sin edulcorantes. Del campo a la mesa. Bueno, me estoy quedando sin memoria. A ver lo que dura esta vez. A ver lo que aguante. Como estaba contando, que tenía un problema con el extintor. Y vamos a resolver ese problema. En el taller. No había sitio para grabar, así que me he venido.